Enfoque en la voz de los que son noticia. Estoy desconsolado por la masacre en la escuela primaria de Texas. Rezo por los niños y los adultos que fueron asesinados y por sus familias. Es hora de decir basta al tráfico indiscriminado de armas. Todos tenemos que comprometernos para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Anualmente desde el 2016 a la fecha han solicitado el aumento y se ha dado que las candidatas y los candidatos sean personas austeras, que los órganos electorales ocupen menos recursos, que se inviertan menos dinero en propaganda. Es una solicitud reiterada por parte de la ciudadanía y con esta iniciativa estamos atendiendo esa petición del pueblo de la Ciudad de México, que nos piden sean más austeros, gasten menos, que el órgano electoral sea mucho más eficiente, transparente. Me parece que radica ese sentido principal de esta iniciativa. Está basando Morena en una supuesta austeridad. Si quisieran reducir algunos millones de pesos que se ejecutan en el presupuesto deberían de reducirlos en los 400 millones que se le da a la jefa de gobierno para la promoción de su imagen y no en atacar al instituto electoral. Y esto es porque simple y sencillamente es una estrategia para violar la autonomía de los órganos electorales a nivel nacional y no sería el de la Ciudad de México. No hubo un parlamento abierto. No se escuchó a los consejeros, a los observadores electorales, a la academia y Morena se negó a hacer este parlamento abierto. Enfoque en noticias. Claridad en información.